Los mandamientos toman leones, todo está perdido Han acabado con el capitán en batalla caído Te sometes o te mueres, la regla de los demonios Pero muchos no quieren ceder y luchan pese a todos Estaban ya por tomar aquella ciudad capital La diferencia entre bandos era colosal Nadia y sus poderes siquiera podían usar Estarosa y parado no se podían ni acercar Yo soy estarosa, el mandamiento del amor No se podrán mover conmigo con odio en su corazón No me vengas con amor, tú mataste al capitán La rabia lo come a van que no se puede ni arrimar Déjenme terminar con su sufrimiento Ya yo una fuerte pisada mataba cualquier silencio Un par de botas doradas iban destrozando el suelo Un mandamiento desconcertado en aquel momento Porque mi mandamiento no funciona contra él Contra alguien mucho más débil porque sentiría odio Si que tienes orgullo Se le planta sin temer, eso es lo que soy Para el león era obvio Se siente su fortaleza desde la lejanía Hasta los mandamientos su fuerza le sorprendía Estarosa sin titubear a su cara de mira El pecado más poderoso de todos los que había Que le rotas te agalan, ¿no es verdad? Espero que rencor por eso no me hayas guardado Le da un puñetazo, acaba de empezar El gran poder del mandamiento ya se ve demostrado Se preguntan si incluso él podía derrotarlo Escanor por un momento parecía acabado Pero detrás de Estarosa hay un fuerte sol brillando El pecado empieza de un fuerte puñetazo Juego el intento, parece no lo dañó Pero este cae al suelo, el mandamiento no esperó No poderse mover por la presión que él genera ¿Qué haces en el suelo? Encontraste una moneda Quedan todos empatados al ver su gran poderío Estarosa se pone de pie y sonríe a su enemigo Saca su espada del pecho, esto no ha terminado Escanor lo ataca, el mandamiento lo ha cortado Ese es mi contraataque, es el doble de tu golpe Ya veo, es por eso siento un poco de dolor Antes de matarte, por favor dime tu nombre Antes de que mueras, mi nombre es Escanor El pecado ahora va en serio y sale un sol de sus manos Si usas ese poder, todos serán calcinados Hay un lago cerca, aquí verdad? Escanor con el poder del sol lo manda a volar Con su poder ardiente lo sumerge en lo profundo Su cruel sun, llamarada del orgullo Evapora todo el lago con el poder que lanzó Estarosa está de pie, pudo soportar al sol De santo su oscuridad y así sobrevivió Terminemos con esto, último ataque de los dos Al fin estamos de acuerdo, vuelve a cargar su sol Pero la luz de Escanor con su sombra se tapó Por eso va con su otra mano, lo ataca con su hacha Pero el mandamiento es ataque contra el taca Es mediodía, brilla más fuerte el sol Parecía que la batalla se terminó Pero Escanor vuelve más fuerte Eso quién lo decidió Que apagaste mi sol, dime quién lo decidió Baja el pecho de esta loza, este queda sorprendido Es aún más fuerte que antes, quién es este tipo Yo soy quien decide, muere de una vez Le lanzo un sol gigante, ya nada puede hacer Su hermano se interpone, pero es todo en vano El orgulloso león, derroto a la vez a ambos